Nos vamos a Haití porque allí pandilleros fuertemente armados intentaron tomar el control principal del aeropuerto Puerto Príncipe. Vamos a repasar esta y otras noticias en el siguiente compacto. Grupo fuerte armados en Haití intentaron apoderarse del principal aeropuerto internacional. Estos se enfrentaron a tiros con la policía y las fuerzas armadas. Durante el ataque el aeropuerto permaneció cerrado sin operaciones aéreas ni presencia de pasajeros en el lugar. Un vehículo blindado en la pista disparaba contra los grupos armados en un intento de evitar su entrada al recinto baeroportuario, mientras que numerosos empleados y trabajadores se ponían a salvo. Este ataque se produjo pocas horas después de que las autoridades de Haití ordenaran un toque de queda nocturno debido a la violencia desatada el fin de semana entre las bandas armadas que también invadieron las dos mayores prisiones y liberaron a miles de presos. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la sentencia de un juez de Colorado que impedía a Donald Trump presentarse como candidato en las próximas elecciones presidenciales del país. En su decisión el magistrado argumentaba que Trump no podía optar a ocupar un cargo en el despacho VAL por su supuesta implicancia en el asalto al Capitolio. Francia se convirtió este lunes en el primer país en inscribir la libertad garantizada a abortar en su constitución en una decisión histórica. Orgullo francés, mensaje universal, celebró en la red social X el presidente Emmanuel Macron, quien anunció que la ceremonia final de constitucionalización tendrá lugar el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Un informe de la ONU divulgado este lunes señala que hay buenas razones para creer que se cometieron violaciones durante los ataques de Hamas el 7 de octubre en Israel y que algunos rehenes llevados luego a Gaza también fueron asaltados sexualmente. Mientras, el ejército israelí vierte nuevas acusaciones sobre la agencia de la ONU para los refugiados, sin aportar pruebas, al reiterar que 12 de sus empleados eran miembros de los grupos milicianos en la franja de Gaza.